Las fuertes lluvias que cayeron en el poniente de la Ciudad de México el pasado fin de semana provocaron la pérdida de 100 hectáreas de cosechas de maíz, calabaza, haba y fresa en el ejido de San Nicolás Totolapan en la delegación Magdalena Contreras. El desbordamiento de los cauces del río Eslava y el colapso de la red de drenaje provocaron que las aguas negras inundaran al menos 10 viveros y diversas parcelas. Vicente Camacho es el único productor certificado de fresa orgánica en la capital. El desbordamiento de un canal de aguas negras que corre a un costado de sus viveros lo hicieron perder el producto de todo un año de trabajo. Pues en este año ya no, en este año ya no vamos a tener producción de fresa, ya totalmente se perdió, se perdió todo, todo. Poco se conoce pero en el Distrito Federal se utilizan 30.785 hectáreas para la agricultura principalmente para el autoconsumo. Las zonas rurales en la capital se distribuyen principalmente en las delegaciones Tláhuac, Milpalta, Tlalpan, Coajimalpa, Xochimilco y Magdalena Contreras. En esta última demarcación los daños a los cultivos de maíz fueron severos. Un ejemplo es el paraje El Rincón. Aquí las aguas negras inundaron varias parcelas de maíz que estaban a punto de cosecharse. Esta agua contaminó la mazorca y ahora es un producto inservible hasta para el ganado. En otros parajes como Tecutlalpa, Tronco de Agua y Surco de Enmedio, el agua se estancó y pudrió las mazorcas. Rodolfo Terán, comisario ejidal de San Nicolás Totolapan, señaló que además de las fuertes lluvias, los asentamientos irregulares tiran grandes cantidades de basura que tapan los canales de desfogue. Parte de esto, digo, si es el cambio climático, yo digo, y otra cosa, los asentamientos irregulares que en estas áreas nos han afectado bastante. Y sí, fue un fuerte aguacero que se situó el día sábado, que fue lo que vino a desbordar todos nuestros canales. Cabe destacar que el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, afirmó el lunes pasado que los pronósticos de lluvia indican que se tendrán que enfrentar algunas lluvias que pondrán en jaque a la Ciudad de México. En este sentido, el representante ejidal advirtió que si las lluvias siguen con la misma intensidad, no solo podrían quedar inundadas la zona del Chichicaspa, sino que además se podrían presentar derrumbes que arrasarían con los asentamientos irregulares que se encuentran en los cauces de los ríos. Dentro del ejido tenemos la principal, que es la parte de tierra colorada, donde hay un asentamiento irregular directamente sentado en los cauces del río. Si esos asentamientos no son retirados a tiempo, un día puede haber una tragedia con esto que está pasando. Digo, la naturaleza aquí está recobrando otra vez su cauce y son los problemas que nos está trayendo ahora. El problema principal en la Magdalena Contreras son los asentamientos irregulares. Por su parte, la delegada en Magdalena Contreras, Leticia Quesada, informó que se buscarán apoyos de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Distrito Federal, CEDREC, para paliar parte de los daños. La CEDREC tiene un programa que es un seguro precisamente para el daño de cosechas. Nos vamos a poner en coordinación en un ratito más con el secretario de la CEDREC para que bueno, pues obviamente junto con el personal de él se puedan hacer los recorridos correspondientes, obviamente para que se haga la cuantificación de daños. La pérdida de cultivos de maíz en la delegación Magdalena Contreras es un claro ejemplo de cómo el cambio climático puede poner en jaque la seguridad alimentaria de la Ciudad de México. Reportó para Green TV, Antonio Aranda.